Buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestro canal Cotilleando, yo soy el Chime Cotilla y aquí tenemos a mi lado a nuestro amigo y vecino el mudito En el día de hoy hablaremos de nuestro Chime Música de El Gincho que se organiza junto a JC Reyes y López su nuevo tema La Banda Organizada Es un tema que cuenta con 125.000 reproducciones desde la creación del mismo vídeo y se puede ver y escuchar en su cuenta del canal de Youtube El Gincho La Gente Fuerte El cual cuenta con un millón de suscriptores y seguidores, también comentaros que os dejaremos la canción íntegra de este nuevo tema Banda Organizada a finalizar este nuevo Chime Música Os damos la bienvenida nuevamente aquí en Cotilleando y antes de empezar os pedimos que os suscribáis a nuestro canal El Gincho se organizó junto a JC Reyes y López para estrenar Banda Organizada En el Videoblis salen los artistas interpretando papeles de mafiosos Gincho es un exponente del rap reconocido en el Paranormal Nacional Nacido en 1991 en Orcasitas, un barrio obrero del sur de Madrid En verano de 2014 empezó haciendo frisley en las frecuentadas batallas de gallos A donde se dio a conocer el menos que canta un gallo por su juerga y extravagancia No mejor dicho, que canta un gallo Temas como Llegale a mí o Escoria tuvieron una gran popularidad por parte del público A sentir tanto favor, decidió desentenderse apartado al espacio de frisley para enfocarse más en su licenciatura musical Trabajando así en su primer sencillo con Kim Kiyero Neto en el año 2015 Sin embargo, no fue incluso el año subsiguiente que decidió inhibirse por completo del frisley Y aplicarse únicamente a su galopada musical Por otro lado Por otro lado, JC Reyes es definido como la gran promesa del reggaetón en España Es complicado hacerse notar en este género donde hay bastante competencia Bueno chicos, también el cantante Andaluz ha demostrado su valía en su primer disco en los Grand Lattens También comentar que si soy fan de El Gincho o el JC Reyes Déjanos saberlo aquí en la caja de comentarios cuáles son las canciones favoritas para vosotros Y antes de despedirnos os pedimos un like Os suscribáis a nuestro canal cotilleando Y activáis esa campanita de notificaciones para recibir todos nuestros chimes musicales que hacemos a diario También comentaros que os dejaremos integrar la letra de nuestra nueva canción Para que sepáis de qué trata es la misma Y también podéis comentar sobre ella en los comentarios Os damos un saludo aquí cotilleando tanto el chime cotilla como el mudito Saludos y hasta pronto Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao